...campo, ahora van con la culebra, la gente pide más de este jugador ecuatoriano que por momentos se nos pierde en el partido y hay precisamente la culebra que ha tratezado los últimos torneos aquí en la Liga MX, por lo pronto el Espíritu León León que comenzó ganando en casa, en la Liga de Santos tanto León como Fanto, entonces el primer lugar es un tremendo torneo anterior y donde fue y ahora viene la respuesta de Santos, es la culebra la culebra aunque está completamente tensora, no ha habido absolutamente nadie llega a esa rincona, ahora encuentra a Barranquilla, regresa a la culebra, se mete a darle a la pelota y ahora viene la culebra, viene la culebra disparo potente que saca el ecuatoriano la segunda llegada que tenía el equipo de León en contra del arco de Jonathan Roscoe va a tocar el balón, reconocemos al equipo de La Fiera como el mejor equipo del 2019 y está tocando también a gusto la pelota la culebra tiene la pelota, Montes la cobertura perfecta la culebra tiene Santos, Julio Fulch, en medio campo de espaldas al marco, toca para la culebra, se invita a Montes lo deja a la izquierda aquí la tiene la culebra, viene sola Julio Fulch para Moreno, allá va a presionar la culebra está en el primer cuarto de cancha, la salida de la fiera se van a enfrentar a la culebra, rompe el esférico este señor de la Garza, continuamos con este partido que se le está complicando demasiado al conjunto lagunero donde pone el huevo, el huevo se los traenos de la culebra Castilla, levanta la cabeza, viene con el disparo pasa desviado pero... vea la rota en casa en mucho tiempo ahí la tiene Dieguito Valdés buscando a la culebra aquí llega línea de fondo, llega la culebra el balón le queda a Corriera la cabeza encuentra hacia el otro extremo la culebra pasa la culebra, la culebra desde el corte la culebra encuentra a Montes el equipo deena, no queda nada tiene esto, como es tiene este c Termina, tiene esa intensidad viene la culebra encontrando a Corriera Madres y el que la tiene va a encontrar la culebra la culebra La culebra levanta la cabeza y la culebra pierde el esférico Y ya la recupera ahí La culebra viene con un brazo, este es la culebra Y ya con la maldad de la derecha, la culebra se va a hacer un patrón Que va a ser tranquilo Una intención a lo mejor podía hacer más peligro Pero el equipo de Santos Laguna sigue y sigue Lastimando la defensa de León que es el sector defensivo Y sobre todo con los anos el pique, ¿verdad? Sí, ahí se metió Ángel Mena, estantecillos Al primer fiel, pero no se nos van a contestar a la culebra Castillo tiene la línea del centro Pero no se nos van a contestar a la culebra ¿Qué pasa con los anos el pique de la culebra? ¿Qué pasa con la culebra? ¡Sí! ¿Los jugadores son chivas? Sí, como varias. Dos muy claras en el área. Ya tocaron para este tío. Y lo van a escapear. Tieto León. Áfile Moreno. Moreno para Sosa. Otra vez Moreno. Come tu falta la culera. El árbitro dice no hay nada. Y sigue. Y en segunda oportunidad sigue Santos. Ahí está haciendo bolita. Es Eri Castillo y José Carlos Barranquín quienes se aclararon al balón. En esa jugada contra Moreno. Hombre por hombre. He's chung. Gràcies. Fel inanad bien. No nos vemos. No nos vemos. Chicos.